Aquí está. Está ahí estacionado. Está ahí estacionado. Aquí estamos con el profesor Edison Sedeño, que nos va a dar unas pequeñas palabras sobre el aniversario de San Mateo. Muy buenos días, un saludo muy especial a toda la comunidad de la Unidad Educativa en particular, General Edoy Alparo. Sí, para mí es un placer acompañarles en este desfile. En la parroquialización de San Mateo, de sus 40 años, es un desfile justamente que nos ha convocado a la gran mayoría de colegios de la ciudad de Manta. Entonces, entre ellos, pues nuestra unidad, como siempre ha sido galardonada, nos felicitan pues justamente y nos invitan. Y eso es lo que nos dice. Buenos días a cada uno de ustedes y éxito como siempre. Muchas gracias. Cuidado, porque las niñas van a sacar el bastón. Niñas de Teresa, cuidado. No, do方. No, do方. No, do方. No, do方. ¡Gracias! 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 Voy a dar un pasito de almidón a las manos. Voy a dar un pasito de almidón a las manos. Voy a dar un pasito de almidón a las manos. Voy a dar un pasito de almidón a las manos. Voy a dar un pasito de almidón. Voy a dar un pasito de almidón. Voy a dar un pasito de almidón. Voy a dar un pasito de almidón a las manos. Voy a dar un pasito de almidón. 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 Voy a dar un pasito... Voy a dar un pasito de almidón. Voy a dar un pasito... Voy a dar un pasito... Voy a dar un pasito... Bueno... Voy a dar un pasito de almidón. Voy a dar un pasito... Nueviento de almidón. Voy a dar un pasito de almidón. Voy a dar un pasito... Gracias por ver el video. 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 Gracias. En este desfile cívico. Lo bonito de esto es que no hay sol. Está fresco. Vamos. 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 Aquí nos encontramos con la líder de las bastoneras. Dime. ¿Cuál ha sido tu impresión sobre este desfile? Hola. ¿Qué tal? Soy la líder de las bastoneras, como ya mencionaron. Para mí es un honor ser representante del colegio y, en este caso, representar a todas las bastoneras, guiarlas. Vamos a seguir representando al colegio con mucha gallardía. Estamos muy orgullosos del colegio, muy agradecidos con el apoyo que recibimos de los docentes, de los padres de familia, de los mismos estudiantes. Esperamos contar con su apoyo. Se vienen muchísimos desfiles más y espero verlos ahí. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.